Lo que guardé para los 15 de mi hija. Alguien que me hace el cambiazo de la tarjeta en el cajero. Ganar dinero es muy difícil. Perderlo puede ser muy fácil. Evita ser víctima por cambiazo de tarjetas. Un método de fraude. Denuncia cualquier intento de estafa. Encuentra más información en www.grupoaval.com Grupo One